Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del anime de la marca automotriz multinacional japonesa Toyota donde los coches autónomos, o sea los coches robóticos son lo malo y bueno, como sabemos la empresa automotriz multinacional japonesa introduce sus tres coches deportivos GR en una animación donde tres jóvenes corredores callejeros los van a utilizar para asegurarse de que los vehículos autónomos se conducen como es debido y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, allá por principios de los años 2000 surgió en Japón una miniserie animada titulada X-Triber la cual exponía un futuro distópico donde todos los automóviles, o sea todos los coches eran autónomos y por ello quedaba la patente a la necesidad de una asistencia específica cuando dichas máquinas se descontrolaban y bueno, aquella fuerza de intervención eran los EX-Triber un equipo de jóvenes con sobresalientes habilidades al volante pilotando sus propios coches deportivos clásicos por ejemplo, se ven modelos como un Lance Stratos, un Lotus Europa, un Catterhand Super 7 entre otros y lograban evitar desastres en la ruta y bueno desde la perspectiva de los Spiritual Heads occidentales este anime estuvo siempre oculto bajo la sombra de otras producciones más enfamadas como son One Gun Midnight o Initial D de hecho tengo ese último Initial D por cierto, hay que estar ojo a la reciente sucesora espiritual de la última que acabo de mencionar MF-Ghost y bueno sin embargo, ahora la automotriz multinacional japonesa Toyota parece haber querido rendirle honores con Grip, una serie de animación que pone al GR Corolla así como también a los modelos GR Supre y GR 83 en el universo en el que los Robotaxi está muy poco de dominar el mundo y no es para bien y bueno cada capítulo, mediante su sitio, su página web dedicada, cuyo enlace se encuentra aquí algún día espero visitarla Grip habla de un Japón ultra tecnológico donde el misterioso Dr. Aaron Sintz está vendiendo como pan caliente su plataforma de vehículos autónomos o sea, vehículos robóticos con los consabidos argumentos de la facilidad que aportan en materia de movilidad para desplazarse largas distancias sin esfuerzo y bueno pero en su fuero interno resulta que este misterioso messiah de la movilidad fue un piloto de carrera frustrado que perdió una mano luego de un accidente y en venganza desea que su tecnología se adopte de manera unánime para erradicar la conducción de humanos y bueno un malévolo plan que intenta detener al variopinto grupo compuesto por el protagonista Jay Kang y sus compañeros Lin Lam y Kumail Tojo armados respectivamente con modelos GR Corolla, GR Supra y GR 86 bajo la atenta dirección del maestro Rugu estos pilotos con bagaje la competición van a luchar por las calles de la ciudad por ese último requisito de la conducción deportiva tal y como se conoce bueno de hecho ya se estrenó esta serie o sea hoy día 26 de febrero y está disponible por Intertren que aborda desde la fantasía algunos de los dilemas que en el fondo más preocupan a los amantes del mundo automotriz como yo por ejemplo automatizado manual digital o analógico en progreso pasión y bueno y es que de verdad vamos a necesitar que las máquinas se conduzcan por sí solas en vez de que las conduzcamos ellas como dice aquí la nota noticiosa de verdad necesitamos que las máquinas conduzcan por nosotros y bueno y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!